En México, más de 100.000 niños estudian en condiciones precarias. Las escuelas están repletas de salones deficientes que dificultan una buena enseñanza para niños que comienzan a aprender. Jessica Cermeño, desde Ciudad de México, tiene este sombrío panorama que ahora no se vislumbra solución por el enfrentamiento entre maestros que se oponen a la reforma educativa y al gobierno. Niños que reciben clases en cuartos inundados de agua y con goteras, salones con techos improvisados y paredes construidas con cartón, plástico o madera, planteles escolares sin baños. En esas condiciones se estudian alrededor de 100.000 niños mexicanos, según las autoridades, como en esta escuela en Oaxaca, cuyas paredes son de carrizo, las puertas y los techos de lámina y el piso de tierra. Cuando hace mucho frío, tenemos mucho frío, pues, y cuando hace calor, pues, el techo hace mucho ruido y le entra mucho calor. Cuando llueve, igual nos mojamos. Por eso es injusto eso que hace la autoridad. Ahorita que estamos en verano, mucha calor, las láminas, los niños se sofocan. Este especialista en el sector educativo asegura que la infraestructura escolar en México es lamentable. Casi 60% de las escuelas, nosotros podemos afirmar que son no escuelas porque no cumplen con lo mínimo necesario. ¿Para qué? Para que se garantice el derecho de niñas y niños a aprender. Algunos maestros que enseñan en estos deficientes salones crearon en Facebook un espacio para denunciar mediante fotos y videos su situación. En México, más de 6.000 escuelas no tienen agua y en otras 15.000 los estudiantes tienen que acarrearla para lavarse. Además, más de 20.000 planteles ni siquiera tienen baño. Sí hay el dinero, pero se desvía, está corrupto, es opaco la forma de cómo se desvía. Es inequitativo, se da más recursos a las escuelas urbanas y no a las rurales y menos a las indígenas. Y mientras algunos maestros dan clases en salones en condiciones deplorables, otros marchan en la Ciudad de México en contra de la evaluación. Estos maestros que se oponen a la reforma educativa denuncian que no solo faltan salones de clases decentes. No han llegado boletas ahorita a las escuelas. ¿Por qué no dicen que no hay una infraestructura para que acabe el ciclo escolar? En la Ciudad de México, Jessica Sarmeño, Univisión.